Esta, esta es la imagen de un fotógrafo que no ha dormido. Nos acostamos a las dos y media de la mañana, nos paramos a las cuatro y media y nos fuimos a Camecuaro y me volví a acostar a las dos de la mañana. Este vlog es para contarles cómo podemos valorar nuestro trabajo de lo que podemos estar haciendo sin querer y estar perdiendo dinero. Porque nuestro tiempo es dinero. Bueno, pues, hola. El día de hoy les quiero contar lo que sucedió el día de ayer con una sesión donde me invitó el señor Ángel y quisiera agarrarla de ejemplo porque realmente me acordé de mucho de lo que yo hacía cuando empecé en esto de la fotografía que no les marcábamos una línea a los novios o a la pareja que íbamos a fotografiar. Yo no entendía que eso era dinero y eso es lo que hoy vamos a tocar ese tema. Como les decía, cuando uno empieza en la fotografía lo único que nosotros queremos como fotógrafos es tener trabajo, es tener muchos clientes, pero a veces nosotros no pensamos que esto nos puede, si no generar un problema se nos puede hacer costumbre y no está padre también, ya que el costo de la sesión, voy a poner por decirte mi ejemplo, mi sesión, cualquier tipo de sesión, sea casual, sea trash, sea familiar, sea de embarazo, el costo de mi sesión cuesta $3,500 pesos, eso es lo que cuesta mi sesión, eso es lo que cuesta mi trabajo por dos horas. Si sacamos cuentas y dividimos esos $3,500 entre las dos horas, mi hora cuesta $1,750 pesos. Esto es lo que cuesta una sesión de dos horas conmigo, sale $1,750 pesos la hora, ese es mi costo, para que la gente sepa, pero, ¿qué pasa cuando nosotros vamos empezando? Cuando nosotros vamos empezando, hacemos sesiones larguísimas, hacemos sesiones que nos pueden llevar 5, 6, 7 horas, ¿no? En la sesión que tuvimos ayer, nosotros salimos a las 4 y media de la mañana cada quien para llegar a las 5, no, nos paramos 4 y media para salir a las 5, porque nos habíamos quedado de ver 5 y media y de ahí llegar al lugar a las 6. De ahí nos fuimos a Camecuaro, llegamos a las 8 y media de la mañana, o sea que realmente empezamos a trabajar por ahí de las 9. Si nosotros contamos de las 9 a las 11, pues nosotros ya hubiéramos acabado. A veces se nos puede extender un poco la sesión, se nos puede extender hasta una hora por aquello de los cambios, de los tiempos muertos, algo, ¿no? El problema es que cuando nosotros estamos empezando, eso no lo vemos como un trabajo, lo vemos como una tensión y está padre, pero acuérdense que el tiempo cuesta. Y si nosotros nos excedemos por decirles algo, si nosotros empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde, son 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 horas, 6 horas para una sesión y lo entiendo perfectamente, sé que a veces a nosotros nos da pena, nos da pena el hecho de decirles, oigan, ya se va a terminar el tiempo de la sesión, pero nosotros somos los encargados, nosotros tenemos que ir apresurando esto y decirles, a ver, ¿cuántos cambios tienes? No, pues tengo dos cambios, ok, entonces vamos a trabajar 40 minutos en una sesión para que te cambies y nos dé tiempo de hacer la otra, pues muchas veces no lo hacemos. Si quiero que quede claro esta parte, que de repente nosotros por querer dar el servicio, por no querer causar una molestia, nosotros nos excedemos y nos excedemos. Ahora sí que cada quien puede vender su tiempo como uno quiera, pero sí se me hace que tenemos que saber qué es lo que nos cuesta nuestro trabajo, acuérdense que nosotros estamos vendiendo nuestro trabajo, nuestro tiempo es valioso y si nosotros vamos a hacer una sesión, está bien, si son dos horas, dos horas, si son tres horas, perfectos. Yo como máximo me ha aventado ahora sesiones de tres, cuatro horas y también, bueno, cuando son sesiones de destino, pues uno tiene que ser un poquito más tolerante debido a eso, pero como fotógrafo nosotros tenemos que llevar la batuta, nosotros tenemos que decirles, ¿sabes qué? Te queda tanto tiempo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y tener el reloj y decir, bueno, pues aquí ya acabamos. O sea, nosotros llevamos la sesión en las manos y nosotros tenemos que apresurar al cliente porque el cliente no tiene prisa. Nosotros tampoco, pero sí tenemos que aprender a manejar nuestro tiempo. Hay sesiones en las que, bueno, quizás nos podemos exceder. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los novios o la quinceañera o la pareja fotografían muy padre y nos engolosinamos y se valen. O sea, cada quien puede hacer lo que quiera, pero sí les quiero hacer este comentario de que a veces nosotros tenemos que marcarles la pauta a los clientes y decirles, a ver, tenemos dos horas para la sesión y decirles, bueno, pues ya acabamos aquí, el siguiente cambio. Y ¿sabes qué? Si no te apuras, a lo mejor no te va a alcanzar a hacer el otro cambio. Porque, pues sí, de repente los clientes se acostumbran a tener el control y creo que nosotros tenemos que tener el control de la sesión, de nuestro trabajo y de nuestro tiempo. La verdad me la pasé muy padre ayer con el señor Ángel. Aprendí mucho. De todos, de todos aprendemos algo. Siempre es bien suave ver a otros fotógrafos trabajar y aprenderles cierto tipo de cosas. Todos, nadie sabe todo. A Ángel se le facilita mucho el tener ese contacto con la quinceañera. Genera química, las mima, eso habla muy bien. Algo que hace él, para que la quinceañera esté más tranquila, es que le hace, le explica qué va a hacer con la cámara. Hace la foto y una vez que sacó la foto va y le dice, mira, ¿cómo la ves? Y ella le dice, ay, pues qué padre. Entonces, ella se va soltando y eso genera una empatía muy suave entre la quinceañera y Ángel. Eso me gustó. También platica mucho con los papás. O sea, trata de ser muy agradable y la verdad, pues me la pasé suave. ¿Qué cosas están mal de Ángel? Can, 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 can. Pues la verdad, creo que no, no tiene Ángel nada malo. La verdad es que Ángel da mucho, da de más, creo yo. Es muy bueno en lo que hace. Ángel, la verdad, tiene muy buen ojo, tiene muy buena técnica. De repente se pone todavía nervioso porque se me bloquea. Pero la verdad es excelente todo lo que vi de él. Y bueno, pues este ejemplo de lo que no debemos hacer es extendernos, extendernos muchísimo para que el cliente esté satisfecho. Y yo creo que sí es válido, es válido que nos podamos extender quizás una hora, una hora y media. Pero, pues sí, tenemos que nosotros, nosotros mantener el flujo de la sesión para que no se nos vaya de las manos. ¿Por qué? Es bien fácil que se nos vaya. Es bien fácil que nosotros sintamos que falta y no. Yo creo que el tiempo necesario para una sesión bien hecha es de dos horas, máximo tres. Y lo demás, bueno, pues ya es cosa de irnos acostumbrando, ya que nosotros tenemos que empezar a trabajar a un ritmo para que no sea tan pesado. ¿Por qué? Pues sí es pesado salir a un lugar que te tienes que trasladar dos, tres horas para llegar, hacer tu sesión de dos, tres horas y regresarte. Pero ya si tú te excedes y te quedas seis, siete horas, pues ya es un poquito más complicado, ¿no? Es más cansado. Y el costo-beneficio, pues yo creo que ahí es a donde pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi opinión. La verdad es lo que yo pienso, es lo que a mí me ha funcionado y pues me encantó. La verdad quiero ver con qué otro fotógrafo me voy para criticarle sus aciertos y para criticarle sus errores a ojo mío. O sea, no quiere decir que yo todo lo que hago está bien. La verdad es de que cada quien tiene su manera de trabajar, cada quien tiene su manera de tratar a los clientes, pero sí es bien bueno conocer, conocer lo que hacen los demás en algún dado, en algún caso poder mejorar lo que tú haces y a lo mejor ver errores en lo que tú también haces dentro de otras personas. Bueno, esto es lo que hoy les quiero explicar de lo que fue la sesión de ayer. ¿Cuánto vale nuestro trabajo? Pues nuestro trabajo vale lo que nosotros queramos. Hay fotógrafos que su tiempo vale, la hora vale dos mil, tres mil pesos, cuatro mil, cinco mil, según lo que cada quien decida que vale, ¿no? Ya vamos a empezar ahora sí con los tutoriales. Ya por ahí recibí varias quejas de algunos suscriptores por ahí que quieren ver un poquito más de lo que se hace en la fotografía y esto, esto también es bien importante porque de repente el hecho de nosotros salir con una cámara y hacerlo por gusto está padre, pero cuando nosotros ya estamos cobrando una tarifa por hora necesitamos saber pues que, cómo hacerle, cómo decirle al cliente, oye, este, pues ya se te va a acabar tu tiempo. Tenemos que estar al pendiente de esas cosas para no generarles una molestia porque puede haber gente que se pueda molestar porque se sienta presionada de que nosotros les estamos diciendo oye, apúrale, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener esa habilidad para decirles oye, mira, pues vamos a hacer estas fotos aquí, hacer las fotos con toda la calma del mundo para que ellos no se sientan presionados y decirles, bueno, pues terminamos, váyanse, cámbiense para empezar la otra sesión. Y órale, así. Y después decirles, bueno, pues vamos a hacer estas últimas fotos porque ya se nos va a acabar el tiempo, quieren hacer otra cosa, o sea, nosotros tenemos que llevar esa pauta, esa pauta para que no la perdamos, porque si nosotros perdemos esa pauta, se acabó. Se van a decir horas y horas y horas. Entonces, ese es el único, el único detallito que yo vi ayer con Ángel que sí le falta un poquito más de apretar esa parte, pero son sus clientes y él tiene que ir poco a poco empezando a manejarlos, porque eso también nosotros tenemos que manejar al cliente, nosotros tenemos que manejar nuestro tiempo, nosotros tenemos que manejar la situación. Mi consejo es ese, estén al pendiente del reloj, estén al pendiente de las horas que llevamos, de las fotografías que llevamos. Si nosotros consideramos que ya tenemos la sesión hecha, pues ya tenemos que empezar un poquito más rápido. Creo que es lo que debemos de hacer. En una boda, bueno, pues en una boda es distinto. En una boda nosotros no podemos controlar cierto tipo de cosas, pero en una sesión, en una sesión sí, en una sesión nosotros podemos controlar todo lo que sucede, podemos controlar los cambios, los lugares, muchas cosas que en una boda no podemos. En una boda sí tenemos que estar más a disposición de lo que esté pasando, pero no podemos apresurar los tiempos. Esto es lo que yo les quería comentar, ese es mi punto de vista. Vamos a empezar y ahora sí ya con los tutoriales de fotografía. Por ahí ya me pidieron un tutorial de fotografía macro. Vamos a jugar con las tres cosas que ya vimos en los tutoriales, que fue el ISO, la velocidad y la apertura. Vamos a jugar con las tres. Vamos a hacer fotos con flash fuera de cámara. Esto lo vamos a hacer esta semana y la otra. Ahorita no tenemos tanto trabajo en cuestión de bodas, pero sí tenemos sesiones y en esas sesiones vamos a tratar de explicar qué es lo que podemos hacer. Podemos hacer fotografía de producto, podemos hacer fotografía de paisaje. A mí me encanta el paisaje y vamos a empezar a tratar de ver si si nos damos una vuelta por ahí un día que esté bonito el atardecer y nos pintamos para hacer algunas fotos del paisaje, ya sea con cámara, ya sea con dron, ya sea con celular, como sea, pero sí tenemos que empezar a ver esto. Les invito a que se sigan suscribiendo al canal. Mi nombre es Marco Sánchez. Cualquier pregunta que me quieran hacer a la orden, yo estoy para servirles. Y bueno, pues muchas buenas vibras para todos. ¿Sale? Bye. Bye. Ah, no. Así. Al estilo Peter McKinnon. Bye.